Hola, bienvenidos a mi canal, mis amores, en esta ocasión vamos a preparar unas manzanas enchiladas con pulpa. Miren, aquí tenemos dos manzanitas de las verdes y una jícama. Estas son las pulpitas que yo ayer le hice un video, fui a donde la persona que las hace y vean como las envuelven así, así quedan. Y aquí traje yo para poder hacer nuestras, vamos a hacer unas pulpitas y vamos a hacer, esta tiene semilla de la marido y esta que está aquí abajo ya no tiene nada, esta es especial para envolver nuestra manzana y nuestra jícama. Y esta vamos a hacer unas pulpitas, aquí tenemos para esta manzana y la jícama, dos palitos de paleta vamos a necesitar. Y estos que son para los de regalo, para que los hagamos en chinitos con las tijeras y podamos envolver nuestra manzana en este papel celofán. Es todo lo que vamos a necesitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar nuestra jícama para poder este, poder envolverla con la pulpa. Miren, vamos a hacer las pulpitas que les digo, esos son unos como caramelos. Se hace la bolita así, se agarra y se hace así la bolita para que se vean como caramelos. Y aquí tenemos el pedazo de, espérenme, voy a limpiarlo. Tenemos el pedazo de este, de papel celofán y lo colocamos así, miren. Colocamos en medio. Miren, se pone allí y se pone el papelito así. Y se le hace así y con unas liguitas se le va enredando. Y aquí queda la pulpita. como un caramelo y ya ustedes le van a ir cortando para que no quede tan grande el pedazo. Le cortan y ya queda como un caramelito. Y así es como queda ya como un caramelo para poder, este, poder regalar para el 14 de febrero o para cualquier cosa que ustedes quieran regalar una fiesta infantil, pueden regalarlo. Entonces, le vamos a poner el palito a la manzana, miren, para que la podamos envolver y a la jícama. Y ahora sí la vamos a ir envolviendo. Esta ya no tiene nada de tamarindo, nada más en la pura pulpita. Ya pusimos la, esta es la jícama. Ahora vamos con la manzanita. Le van a poner tantita agua en las manos para que se les pueda resbalar. Y ya este, se puede hacer. Esta es pulpa casera. No es de las que venden en las tiendas, así o algo, no. Estas las hacen. Yo ayer le mostré como lo hacía la señora. Este es puro tamarindo y ya lo bate con, con azúcar. Vamos a hacer la otra manzanita. La vamos a envolver. Estas las pueden regalar, por ejemplo, ahorita que ya viene el 14 de febrero, pueden regalarla para su novio o su novia. Para una fiesta infantil. Para, o para vender también las cosas. Aquí las venden para vender, las hacen para vender. Las venden en la playa, las venden en el mercado. Aquí donde yo vivo, viven unas señoras que hacen pulpas y se las van a vender a la playa. Aquí esas pulpas se venden en la playa. Miren, así quedaron. Ya esto es lo que nos sobró de los caramelitos que hicimos. De esos dos. Así se venden. Ahorita ya las vamos a envolver. Para que vean como quedan. Y así es como las venden aquí. Metimos ya el papel bien. Y ahora vamos a envolver. Vamos a amarrar, digo. Ya envolvimos, ahora vamos a amarrar. Y ya así quedan, miren las paletitas. Ya si ustedes quieren, le recortan un poquito. Le van recortando para que no les haga estorbo lo de abajo. Y ya puedan agarrar el palito. Y así es como queda nuestra manzana, miren. Ya si ustedes le quieren echar piquetito y chamoy también, pero así las venden aquí. Y aquí están nuestros caramelitos también. Ahora vamos a envolver la otra. Miren, así van quedando. Esta le vamos a poner un poquito de piquetito y le voy a poner chamoy para que me la coma esta. Porque si a la otra le ponemos, el piquetito y el chamoy aquí se derrite. Por eso no le quise poner a esta. Pero esta como la que me voy a comer, eso le vamos a poner. Aquí tengo, ay ya se le quito un poidazo. Le vamos a poner piquetito, miren. Ya este es al gusto, si ustedes le quieren poner o no le quieren poner, ya este es al gusto de ustedes. Pero yo le voy a poner a la mía. A esta no le puse porque se derrite el piquetito y el chamoy y se aguada. Pero ya esta yo le voy a poner. Ahora si vamos a ver. A ver como salió. Ay ya esta, se me hace agua la boca. Vamos a ver. Me tocó la jícama. Como estaba envuelto no se veía. Pero es la jícama. Está muy rica. Pero picosa. Bueno, si les gustó esto mis amores. Lo pueden ocupar ustedes para regalos. Para fiestas infantiles y para su venta. Si a ustedes les falta la economía en su casa. Pueden hacerlo aquí. Las hacen para vender. Y se venden mucho. En el mercado, en las playas, donde quieran. Venden las pulpitas. Y venden estas manzanas. Así que, si a ustedes les gustó esto. Para regalar o para el 14 de febrero que ya viene. Le dan like a mi página. Le dan like a mi página y a mi canal, Mari García. Y se suscriben para que les sigan llegando más notificaciones. Saludos para todos y bendiciones. Hasta el próximo video. Bye.